¿Dónde vamos, chicas? No sé. ¿Dónde vamos, Magda? A pescar. ¿Dónde vamos, perrito? A guau guau. Pescar. We want pescar. Pescar en el medio de... del desierto. Del desierto. Mira mis patitas. Que necesitan de asañarte porque están viendo. Ay, Magda. Ya, estamos en México. ¡Ah, la madre! Ay, eso sí le pisa la pata. Che, gozado. Uy, 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 uy. ¡Ay, pusito, pusito, pusito! Hot, la madre. Gracias.